Estudio. Comentar video. Pulsa en el icono del lado izquierdo. Dirígete a Estudio. Automáticamente te llevará a la interfaz de estudio donde podrás seleccionar el video que requieras, el cual se reproducirá las veces que sea necesario. Los comentarios se anotan con la hora y fecha de publicación. Puedes publicar respuestas a los comentarios o puedes complementarlos. Para publicarlos, pulsa Comentar. ¡Gracias!